Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Yo soy Osvaldo Rolón. Al lado de Jaqueline Brito Daza, vamos a presentarles la edición número 11 del informativo Pecerril Más Positivo. Hoy vamos a originar desde el parque del Cementerio Central, una de las obras del primer gobierno de nuestro alcalde Raúl Bachado Luna. ¡Bienvenidos todos! Con la firma de un pacto, se clausuró la novena maratón departamental contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. El alcalde Raúl Fernando Machado Luna, la secretaria de Salud del municipio, Belkis Córdoba Quintero y la primera dama, María Lobur de Espino Amaya, participaron de este importante acto y también dejaron sus compromisos para el municipio de Pecerril. Comprometido para evitar estos abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes, a garantizar y promover los derechos de estos niños, que es constitucional a los niños, a las niñas, frente a la vida, a la integridad física, que es lo más importante, al abuso que puedan tener y evitar. A garantizar toda la protección, a fijar políticas municipales aquí dentro de esta administración, a promover el respecto a la integridad física, a desarrollar procesos de capacitación que también la madre, el tío, el vecino, el presidente de la Junta de Acción Comunal, proteger estos derechos y que si hay algún comportamiento, automáticamente poner en alerta y poner en conocimiento a la ruta que hemos nosotros establecido y que es de orden municipal, departamental y nacional, como es la policía, como es la comisaría de familia, la misma fiscalía para poder atender y hacer prevalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Pecerril. Así que hoy hemos firmado con el señor gobernador, con el secretario de salud departamental, por supuesto nosotros, y este pacto. Y aquí está la firma, la evidencia de nuestro compromiso, municipal como alcalde, la firma de este pacto municipal hacia prevalecer y proteger los derechos contra el abuso sexual de las niñas, niñas y adolescentes. Desde la Secretaría de Salud vamos a seguir anulando esfuerzo a través del plan de intervenciones colectivas, llegando a cada uno de esos hogares, a través de actividades lúdicas, recreativas, ya sea de forma presencial y virtual, donde tendremos, estamos promocionando unos talleres. La coordinadora de esta dimensión ha estado en todo este proceso y hoy podemos decir, y un reconocimiento que se tuvo del municipio, es que se han disminuido esos índices de abuso sexual en nuestro municipio. Es un gran logro y esperamos continuar así durante todo este proceso. En días pasados, el alcalde Raúl Machado citó un consejo de seguridad en donde asistió ejército y policía nacional. Se tomaron medidas, estrategias para mejorar la seguridad en nuestro querido municipio becerrilero. Sí, precisamente hemos tomado unas acciones y de hecho hemos convocado, convocamos el consejo de seguridad para el día de hoy, frente a todas estas situaciones que se están presentando, unos delitos muy puntuales que están determinados y que frente a estos delitos que están sucediendo en el municipio de Becerril, se tomaron acciones con la mira de dar resultados más positivos, con la mira de enfrentarlos. Y por eso convoqué y le pedí al señor coronel del departamento de la policía que tuviera carta en el asunto, que estuviese aquí presente para que hiciéramos esos compromisos, de esas acciones que ya salió de aquí a tomar frente a su institución. Acompañado de Sijín vino Fiscalía, CTI, Ejército Nacional y articulamos unas acciones que vamos a dar resultados. Queremos manifestarles a toda la ciudadanía de Becerril que confíen en sus autoridades, que estamos acá porque consideramos que este municipio también debe garantizarse la convivencia y la seguridad, que los hechos que se han presentado últimamente ya, nuestra Sijín, nuestra Fiscalía, están frente a la investigación de cada uno de los sucesos. Hemos definido una serie de estrategias que, además de incrementar un personal a través de estos planes que vamos a desarrollar, implican una serie de investigaciones que nos van a terminar seguramente, y ojalá lo más pronto, con unas capturas. Sobre todo lo que ha tenido que ver con el hurto a motocicleta, con el hurto a personas. Y por otra parte, también hay un compromiso de afectar directamente las ollas donde se trafica estupefacientes. Vamos a erradicar esas ollas, vamos a capturar a las personas que están detrás de la venta y el tráfico de estupefacientes. Brindamos el apoyo total a la Alcaldía Municipal, a la Policía Nacional, con el ánimo de combatir la delincuencia común que está azotando al municipio de Becerril. Para eso contamos con el apoyo de un destacamento de Fuerzas Especiales Urbanas, totalmente capacitado, con el fin de mitigar el flagelo de la comunidad del municipio de Becerril. Como personero del Ministerio Público, obedor de la comunidad, expuse los puntos álgidos por los cuales estamos sufriendo todos en la comunidad de Becerril en los temas de seguridad. Expuse todos los puntos, se le brindaron también espacios a personas de la comunidad que han sido objetos de delitos, que han padecido en estos días por temas delincuenciales. Y todas esas calamidades y todas esas solicitudes fueron puestas de presente. Muy bien lo dijo acá nuestro periodista, se le pusieron de presente porque el Consejo de Seguridad estuvo muy completo. Se asumieron unos compromisos por parte de personas que tienen el poder y potestad para tomar decisiones. Entonces ahora lo que sigue es ponerlas en práctica, ponerlas en marcha y el balance va a ser muy bueno y muy positivo para nuestro municipio y esperar ya mantenerlo. Como resultados de este importante Consejo de Seguridad en Becerril, ya se comenzaron a dar las consecuencias. La policía hizo operativos sorpresas. Se capturaron cinco personas y se allanaron ollas de microtráfico. Agradecerle a la policía, agradecerle a la fiscalía por esta intervención donde se realizaron tres allanamientos en el barrio Idema, barrio Surdís, Villaluz 2. El resultado de esto es el tema de estupefacientes en estas ollas donde se encontraron marihuana, cocaína. El resultado cinco, cinco capturas, dos mujeres, tres hombres. Encontraron también en Villaluz 2 un revólver, porte ilegal de alma. Está en el proceso de cotejo técnico en la Policía Nacional para dar resultados si ha tenido alguna responsabilidad o algunas acciones que han tomado en atracos que comprometan a esta arma de fuego. Está en el proceso de judicialización ante un juez de control de garantía, ante la Fiscalía General de la Nación y por supuesto la Policía Judicial donde aporta todos estos actos urgentes como elementos probatorios para que determine en esta judicialización a estas personas involucradas. Y esta fue la edición número 11 del informativo Becerril más positivo. Recuerda, el coronavirus no se ha ido. Lava constantemente tus manos, mantén el distanciamiento social y utiliza siempre el tapabocas. Nos vemos en nuestra próxima emisión.